Esta ciudad, un refugio a la tristeza, un café sobre la mesa, un amor que no llegó, es la ciudad, el refugio a la alegría, rezas de noche y de día, de la gente al caminar. Es una ciudad, una calle sin salida, hay que ser y quedo dormida, esperando a quien amar. Es una ciudad, con un bar en cada esquina, donde se pierden las penas, en un trago de coñac. Es una ciudad, pasatiempo de viajero, con un vidrio bajo el brazo, esperando a la estación. Es una ciudad, regocibo y casas nuevas, por esa gente que lleva, pero hay otra que se va. Es una ciudad, una calle sin salida, alguien se quedó dormida, esperando a quien amar. Es una ciudad, un bar con cada esquina, donde se pierden las penas, en un trago de coñac. Es una ciudad, un bar con cada esquina, donde se pierden las penas, en un trago de coñac. Es una ciudad, un bar con cada esquina, donde se pierden las penas, en un trago de coñac. Gracias.